las actualizaciones de la temporada 2 de arena break out están por llegar y venimos para contarte lo último sobre las armas más novedosas como el fusil de asalto ae el ae tiene un rendimiento excepcional en general un retroceso muy estable una cadencia de disparo de hasta 800 rondas por minuto una combinación devastadora con munición de 7,62 x 39 milímetros su rendimiento en combate está a la altura reemplaza la culata con un adaptador para colocar otras culatas a r y obtener mejores resultados combinado con el supresor de flash de precisión akm y una empuñadura delantera puedes mejorar el control de retroceso aún más por último cambia a un cargador de alta capacidad para aprovechar el retroceso estable y la alta cadencia del fuego al máximo tus enemigos tendrán más hoyos que un queso suizo